¿Cómo era la organización social y económica de Esparta? Existían tres estratos sociales, espartanos, periegos e ilotas. Los espartanos constituían una minoría de 10.000 personas, descendientes de los dorios y algunos hackeos mezclados con ellos. Eran los únicos que tenían la condición de ciudadanos, con todos los derechos. Formaban una casta de aristócratas, poseedores de tierras y de guerreros obligados a servir con las armas al estado casi toda su vida. Los periegos, unos 30.000, descendían de las poblaciones que se habían sometido dócilmente a Esparta. Eran libres, se dedicaban a la agricultura, al comercio y a la artesanía, pero no podían participar en la vida política ni poseer tierras de la polis y pagaban altos impuestos. Los ilotas formaban la masa de la población de las regiones que habían ofrecido resistencia a Esparta. Sumaban unos 200.000 y eran servidores del estado, que éste acudicaba a los espartanos para trabajar las tierras. Los ilotas no eran esclavos, sus amos no podían matarlos ni venderlos. Para evitar las sublevaciones o el aumento de esta población, los espartanos efectuaban verdaderas cacerías de ilotas cada año. De noche penetraban en las aldeas y asesinaban a los jóvenes. Las sublevaciones de ilotas fueron frecuentes en la historia de Esparta. La riqueza de Esparta dependió exclusivamente de la agricultura y la ganadería. Las tierras se dividían en dos. Las públicas o del estado, que eran las mejores, y la de los alrededores o perioquis. El estado era el único propietario de las tierras públicas y las adjudicaba a los jefes de las familias espartanas, pero estos no podían venderlas, cederlas o dividirlas. Solamente podían explotarlas con los ilotas y aprovechar sus frutos.